qué tal amigos cómo estáis hoy haremos un poquito de deporte hoy tenemos una consulta aquí en este canal en plan de enfoque puntocom sobre ideas de marketing para un profesional del fitness mi nombre es juanjo amengual y nos ponemos pesas en la mano y vamos a ver qué le podría aconsejar a juanma juanma nos indica en este canal puedes hacerlo tú también en el mensaje de cualquier vídeo que veas que es profesional del fitness y quería saber él quiere saber cómo usar linkedin como profesional del fitness me pregunta concretamente a qué grupos se podría meter él etcétera etcétera bueno no tengo mucha más información ya os digo cuanta más información me pongáis muchísimo mejor en como vender punto info podéis dejarme un mail podéis apuntaros y podéis dejar el mensaje aquí en el canal de youtube aunque esto se vea en otros canales os cuento como consultor de marketing lo que yo haría primero juanma necesito saber que te identifiques un poco más hoy vivimos en un mundo de especialización cuanto más nicho crees mejor o sea eres un profesional del fitness especializado en abdominales o especializado en quitar el estrés a las empresas cuanto más nicho mejor más diferenciación más único en el mercado dicho esto entiendo que además tienes una propuesta de valor que contar que necesidad cubres en la salud la salud en el trabajo el estar bien físicamente etcétera etcétera el poder estar a cualquier hora la necesidad de tener un profesional un personal entrenador personal a cualquier hora del día cuál es tu propuesta de valor llevas 20 años en el mercado eres el number one en abdominales eres el number two eres un tío que se adapta a la empresa haces formación y además será poderes grabar la empresa eso es lo que tienes que hacer previamente quién eres qué necesidades cubres en el mercado cuál es tu propuesta de valor para luego identificar quién es tu público objetivo no presupongas que linkedin es un canal que lo puede ser evidentemente y ahora te lo cuento no presupongas que linkedin es un canal perfecto para tus inquietudes para llegar a tu cliente objetivo antes pregúntate quién es tu cliente objetivo si tienes algún caso en el que tú crees que puede ayudarte nada más tienes que pulsar hacia arriba donde veas o aquí en este link que pone como vender punto info o en propuesta online puntocom ahí pues podremos quedar a través de pulsar consultoría y a partir de aquí te puede echar una mano si quieres deja tú en la descripción del programa de este youtube deja tu propuesta y tu duda y lo intentará resolver en el próximo vídeo vale posiblemente no tengas un solo cliente objetivo seguramente tendrás dos tres o cuatro pero definen los dime exactamente juanma quién es tu cliente objetivo como personal trainer o como especialista en fitness son empresas están en una ciudad están en un país haces cursos online evidentemente tu cliente objetivo serán hombres mujeres de 30 de 40 de 50 que tienen problemas de salud que es lo que buscan buscan bajar de peso adelgazar buscan estar bien son runners cuanta más cuanto más definas tu cliente objetivo más exactos seremos en lo que tienes que contar vale tenemos esas tres cosas hay que buscar el canal tú me preguntas por concretamente por linkedin yo no te digo que no te digo que sí pero primero que vamos a contarles hay dos estrategias una marketing de contenidos si tu cliente objetivo tiene la pupa de cómo quitarse la grasa de una operación bikini o desestresar al personal desestresar al personal de una empresa o hacer clases de para el tema de la espalda que hoy está muy de moda para los empleados o desestresar los o hacer un fitness a domicilio para altos ejecutivos bien pues cuenta eso se generoso yo estoy contando parte de lo que sé para que la gente luego me pregunte y acabe contratándome porque es la mejor manera para exponer tu know how pues cuéntalo en una web que es tu básico si no tienes una web te invito a que te a que te hagas una ya sabes que en ve plan punto es puedes hacerte una desde cinco dólares al mes y si no quieres web un canal de youtube o tu canal de linkedin que es lo que tú me preguntas vale vamos a linkedin muy bien quiero un perfil ni que lado pulsa que haría para hacer para saber cómo hacer un perfil personal y un perfil en el cual digas lo que haces desestreso a la gente soy personal trainer desestresa los empleados ss ss elevator pitch puedes pulsar aquí arriba si quieres para saber cómo se hace un elevator pitch o sea ese resumen que indica lo que haces es básico para que te entiendan y tienes una sola oportunidad para que te vean o sea que explícate bien por ejemplo yo genero ingreso a mis empresas adaptándolas a mis clientes adaptándolas al mundo online para que hagan objetivos para que hayan objetivos de venta pues tú tienes que tener ese elevator pitch una vez dicho esto cuando tengas todo niqueladito y bien hermoso pues nada te pones a hacer contenidos de valor que hemos dicho que tus clientes tu cliente objetivo que es x una empresa que tiene personal desestresada estresadísimo pues tiene un problema de cómo pueden hacer deporte fuera de horas cómo pueden hacer deporte estando en la silla para desestresar la espalda cuando están delante de un ordenador todo eso orientado a por ejemplo un titular reduce tu asentismo con los ejercicios para ergonómicos de que te expongo a continuación ejercicio 1 2 3 4 5 haz un vídeo de ejercicio explica cómo hacerlo y luego en ese vídeo explica si quieres vengo a tu empresa y con formación con consultoría o con un personal trainer en tu propia empresa se llama in house en plan guay te hago eso que te he dicho pero más expuesto o sea que contacta con mucha gente contacta con muchos clientes objetivos y a la vez que contactas les envías un mail tal cual intra mail email de linkedin diciéndoles hola soy juan más hoy entrenador de fitness solucionó tu problema de empresa de 123 si quieres te hago una demostración gratuita o si quieres podríamos venir o podría venir a verte o mira este vídeo sobre cómo desestresar a tus empleados oa tu equipo con estos sencillos ejercicios ya te adelanto esto no es spam si ese cliente tiene interés te llamará y por lo menos te va a visualizar voy a hacer viento como veis te va a visualizar que te visualice 2 emite los contenidos contacta con mucha gente emilia envía muchos emilios a un montón de gente pero con valor y haz contenidos de valor y si tienes que pagar pagar pagando serás feliz o sea paga significa que hagas un buen contenido con un buen vídeo sobre cómo desestresar la espalda sobre cómo el antes y el después funciona muy bien como un tío estaba así de gordo como yo es un decir también y has conseguido con tu personal training que esté más delgado el antes y después funciona muy bien con una sola imagen puedes conseguirlo y haz que esa publicación en los canales de facebook de instagram y de linkedin llegue al perfil de empresarios de tu zona al perfil de empresas de más de 500 trabajadores que tienen problemas serios a los directores de recursos humanos que también les encanta el tema del absentismo fitness es salud salud solventa un problema las empresas el absentismo y la felicidad también ya que está de moda todo este cumbayanismo de felicidad que los empleados estén contentos porque cuanto más contentos estamos más producimos juan más espero que esto te haya servido evidentemente con la poca información que me has dado a grosso modo te puedo explicar todo esto si tienes más dudas por favor contacta conmigo si tú quieres que tu caso lo trate aquí a grosso modo cuánta más información me des muchísimo mejor déjalo aquí abajo suscríbete dale a la campanilla para que pueda alertar te cuando hago un vídeo de estos y a seguir aprendiendo de marketing que yo lo hago cada día gracias por estar ahí por seguirme y si tienes algo que comentar o darle al like te lo agradecería por supuesto que te recomiendo estos dos vídeos que vas a ver a continuación mi nombre es conjo amengual esto es plan de enfoque puntocom y te espero en el siguiente capítulo nos vemos hasta luego adiós juan va y hacer deporte ahora mismo me voy a hacer abdominales a la chao ah 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 ah